Gracias. Gracias. Me tocó la puerta 20. Ahí está la puerta 20. Y nomás quise venir a ver qué onda, dónde me tocaba. Tal vez tengo que esperar un rato. Ahí está, puerta 20. Aquí está la puerta 20. Aquí siempre han tenido radar chido. Ahí está. Se está moviendo el de Volaris. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Salida del Vuero, Morales 3, 2, 5, 0, todos los coches. Salud, sendo la, favor del pernah de la vuelta, es anuncio de departure, fight Morales 3, 1, 2, 2, Salud, sendo la, lees 4, atleas 10. Y ahí alcanzas a ver el Jumbo de Atlas. Ahí está el Jumbo de Atlas. El Jumbo de Atlas. El Jumbo de Atlas. Viva. Otra. Otra sepaya ya. 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 Cachucha La ley de la mesa de Otay Viva, se va viva Llegamos a la 27 Cabecera Está la cabecera de la 27 Solo vamos a dejar que el viva se mueva Viva despegando 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 Por favor. Ah, mira. Perfecto. La cuna raza mayosa. No, no. No, no. No, no. La raza mayosa dio la cuna. Gracias por ver el video Vámonos 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 Ahí está el aire caliente del Pacífico. Sí, ahí está. Estamos aquí en el banco para evitar el hielo. Y ahorita vamos a dar un giro a la izquierda. Estamos evitando hielo. Banco de nubes, ahí está, hielo. Hielo, banco de nubes. Se asiente. Ahorita giramos a la izquierda. Ahí está. Evitamos el banco de nubes. Correcto. Ahora sí, capí a la izquierda. Ahí está, giro a la izquierda. Girando a la izquierda. Despegamos por la 270, tiene que ser 180 más o menos. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí, perfecto. A la izquierda, ahí está. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. de hermosillo para acá no hubo turbulencia vamos a ver ahorita en la tarde como se pone esto pero de hermosillo para acá no hubo turbulencia nada así las islas no No, no, no. A partir de este momento ya puedes utilizar los sanitarios ubicados 1 al 32 en la parte posterior de la cabina. Si requieres abrir los compartimentos superiores, hazlo como unidad y ciérralos bien. You may now use the lavatories, which are located 1 at the front and 2 at the rear of the cabin. If you need to open the overhead bins, please open them carefully and close them securely. Let's go. El aire del Pacífico Ahí está la escénica abajo La famosa carretera escénica La famosa carretera escénica La famosa carretera escénica La famosa carretera escénica La Iglesia de Jesucristo 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 Tiene que poder asegurar relamparle para acá y ahí que está la luna. Ahí está la famosa antorcha. Aquí 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 está la famosa antorcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!